¿Dónde yo? ¡Chinga la madre Omar! ¿Que no tienes que estar acá? No, 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 que que, ya, ya está René No, no, yo estoy bajando luces Yo estoy bajando las luces Ya, quita esa canción güey, ya la escuché como 500 mil veces hoy Mira, otra vez de seguro Minche canción, en el camión la pusieron seguidita dos veces Putos del radio no van pa' pura verga, no ponen otra canción más que esa Mira, ¿Que haces allá? ¿Todavía estás allá? Te voy a poner güey, también ahí pa' que te... ¿Ya los miraste? ¿Ya miraste los otros? ¿A quién se los enseñaste? A mi primo ¿Que dijo? ¿Que no valen pa' pura verga ustedes? Porque ellos sí ¿Han dispuesto a donde armamos? ¿Estamos armando no? Puse un video, un pedacito más de la de Napa, también ¿Ese no lo miré? Lo puse ayer creen No valen pa' pura verga que nos platicamos Yo estoy bajando estas cositas ¿Que vas haciendo? ¿Que vas haciendo? ¿Que? Es para recordar los viejos tiempos Cuando andas en México ¿Que vas a decir? Putas canopis hijas de la chingada ¿Pues tienes que trabajar? ¿Pues tienes que trabajar? ¿No? No, no, pero si estoy trabajando ¡Aquellos! ¡Aquellos están agarrados de la escalera! ¡No más! Yo por lo menos con una mano la muevo y con la otra ¡Aquellos están agarrados! ¿Se hacen rápido? No, no, pues si yo soy bien rápido Yo ya las quite casi todas Quite todas las paredes yo casi ¡Ya su madre! Y yo quite todas las paredes de allá, todas las de allá No, no, pues siéntate No, pues si No, a mí quien me regaña, a mí A mí no me regaña, pues yo los regaño, yo los cago a todos